A los amigos de Felipe, que siempre han estado en las buenas y en las malas. Muchas gracias a los empleados, a todos los empleados. Hay acá compañeros de trabajo y hay también ex empleados. Así que ellos han estado tanto en las buenas como en las malas. Así como los amigos. También hay colegas y hay instituciones presentes acá. También quiero agradecer al señor Intendente, a los concejales de todo el espectro político. También quiero agradecer a directores de hospitales que están acá, a muchos de los que estuvimos trabajando durante la pandemia. Secretario de Salud, a la gente de región sanitaria. Bueno, hubo mucha gente con la cual compartimos mucho, mucho tiempo. Hace 20 años que lo mataron a Felipe. 20 años sin saber toda la verdad. 20 años en donde nos seguimos juntando, donde nos seguimos reuniendo y donde seguimos reclamando justicia plena. Como dijo el doctor Degger, estas reuniones se convierten en un sano ritual. Uno corre el riesgo de repetir conceptos que sin duda puede haber vertido en años anteriores. Pero esto es muy concreto y todos sabemos exactamente de qué se trata, de qué se trató. Y quizá nos sorprenda que ya lleguemos a los 20 años de aquel episodio, de aquella noche lluviosa del 28 de agosto. Que muchos recordamos perfectamente. Bien dijo el doctor Degger, aquí lo que estamos reclamando básicamente es justicia plena. Porque la justicia media no es enteramente justicia, esto lo sabemos. Y detrás de la muerte de Felipe Glassman ha habido mucha tela para cortar. Ha habido muchas hojas y folios de expedientes. Pero no una conclusión como la familia, los compañeros, los amigos y la ciudad entera merecía. He dicho en años anteriores que en aquel momento alguien dijo con absoluta certeza que para la comunidad de Bahía Blanca y por lo que era la personalidad de Felipe Glassman, la muerte de Felipe fue una suerte de magnicidio. Hace muy poquito se cumplió un aniversario muy importante de la muerte de Felipe Glassman, 20 años justamente. ¿Qué nos puede decir quién era Felipe Glassman? Bueno, Felipe era alguien diferente, era alguien que tenía visión de futuro. Era una personalidad muy fuerte, era una personalidad conflictiva, pero era uno de esos líderes que hacían y construían. Bajo el mandato de Felipe, en la asociación médica se pudo de alguna manera adquirir con el favor de todos los médicos lo que es el hospital privado del sur. Se generó la fundación para manejar al hospital privado del sur. Se recuperó el HAM. El HAM era el antiguo ferroviario, era un hospital fundido. Y bueno, gracias a Felipe ese hospital se pudo recuperar y recuperar los puestos de trabajo de toda esa gente. Ustedes piensen que entre los dos hospitales más o menos hay 650 empleados y 650 familias que viven de lo que son esos dos hospitales. A eso se suma la generación de un prepago, la generación de lo que fue el proyecto fundacional de la carrera de medicina. generó todos los lazos con la universidad necesarios para, de alguna manera, construir toda esa carrera. Y que es una carrera diferente a lo que estamos hablando de las carreras conocidas en la UBA, en la Plata, etc. Hoy en día estamos orgullosos de los alumnos que salen de la carrera de medicina que tienen acceso a las mejores residencias médicas por el nivel que tienen. Y por el sistema de aprendizaje que tienen, eso ya de por sí es un orgullo. Y es el que lo vio y realmente lo vio antes que todos nosotros, porque para mí ahora hablar de educación con muchos años y con, digamos, los estudios necesarios puede llegar a ser fácil. En aquella época, tener la visión de futuro que tuvo él con respecto a las estrategias de aprendizaje, con respecto a dónde había que ir a tocar el timbre, con respecto a todos los parámetros que se te ocurran de modernas estrategias de aprendizaje, él fue un actor fundamental. No fue el único, pero fue el líder de eso. Entonces, para nosotros es alguien que construyó mucho para la comunidad, mucho más. Y a eso se suman una serie de proyectos que generó, generó una RT, generó muchas cosas. Algunas fueron bien, otras no tan bien, pero era alguien que estaba produciendo siempre y que atravesó crisis como la del 2000, en donde generó un sistema para la atención gratuita de la gente. Realmente, bueno, tiene muchas cosas positivas y muchos elementos que hacen que hoy en día lo sigamos recordando. Y te agradezco la pregunta. Para nosotros fue el líder y fue alguien a quien seguíamos. Claramente fue un antes y un después en la asociación médica, ¿no? Con su presencia. Por supuesto. O sea, fue un vacío imposible de llenar. Así que en las instituciones, cuando vos tenés un líder carismático de esas características, siempre la sucesión o los que vienen lo hacen más grande, ¿no? Esto es así, es una verdad. Y en general, él fue diferente a todos nosotros y es por eso que lo seguimos recordando como si fuera el primer día. Y todas sus luchas y sus peleas, bueno, forman parte del anecdotario de la institución. Y recordando un poco años atrás, o sea, yéndonos 20 años atrás, ¿qué recuerda de aquel día donde fue justamente asesinado Glassman? Bueno, hay muchos elementos. Glassman murió con la camiseta de la asociación médica puesta, literalmente. Cuando los recibieron, eran médicos amigos que los recibieron en el hospital municipal. Obviamente que no lo reconocieron. Parecía, pero no sabían si era o no. Así que lo llamaron al teléfono y el teléfono soñó obviamente en su saco. El recibirlo de esa manera, en una cosa que vos no pensás, no estás preparado, ninguna institución, ninguna familia, nadie está preparado por una muerte violenta, como la que sucedió. Y esa es una anécdota que siempre quienes fueron protagonistas la cuentan con respecto a ese día. Ese día hubo reuniones acá, hasta horas de la madrugada. Bueno, fue un revuelo muy, muy importante y donde nadie sabía para dónde ir. Esa es la verdad. Y hoy ya con la sentencia, por lo menos del autor material, pero quizás no hoy del intelectual, ¿hoy están conformes con los fallos de la justicia o se sigue pidiendo todavía? No, claramente seguimos pidiendo justicia plena y claramente queremos saber quién es el actor intelectual. Nosotros estamos, pasamos por varios periodos. Nos dieron vuelta como un bolsillo, nos acusaron de todas las tropelías habidas y por haber en Valladolid. En el caso de la justicia blanca, me llama la atención que tampoco faltó el narcotráfico, pero nos mezclaron con todo. Tuvimos unos 10 años en donde el nombre de muchos dirigentes salía todos los días en el diario. Y eso fue muy difícil y cuando terminó el juicio, en donde se demostró que no había ninguna prueba, que todo eso era un invento, un invento grande. En realidad, no sale en el diario ningún tipo de disculpa ni de perdón. Esto en la vida real es muy duro. O sea, uno atraviesa un periodo de estos y cuando termina, uno puede terminar agotado, pero es como si no pasara absolutamente nada. Entonces, las sensaciones con la justicia son ambiguas. Gracias a Dios los jueces, digamos, estuvieron conformes a justicia y obviamente donde no hay ningún tipo de prueba no te pueden culpar de nada, pero las acusaciones eran diarias. Todos los días aparecía alguna acusación nueva y cosas más descabelladas como que durante tres meses no se le dio de comer a nadie en el hospital. O sea, son cosas raras. O sea, acusaciones tiradas de los pelos, inventadas. Y bueno, contra esas cosas tuvimos que luchar todos los días. O sea, si donamos unas ruedas para un auto policía, también nos acusaron por eso. Entonces, la verdad es desgastante. Eso nosotros lo hemos superado, pero obviamente tenemos todas nuestras reservas y seguimos pidiendo que haya justicia total. Esto creo que en el discurso planteamos de la reunión que tuvimos este lunes. Entonces, nosotros reivindicamos el derecho a peticionar en paz, pero por una justicia total. Nosotros queremos saber quién fue el asesino. ¿Y piensa usted que puede llegar a darse de alguna manera saber quién fue el actor intelectual? A 20 años soy muy pesimista. A 20 años soy muy pesimista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!